Hoy me he venido aquí al Delta del Ebro a probar este walkie, el RB619 de Retevis. Como veréis este es un sitio donde no hay obstáculos, no hay motores, no hay interferencias y voy a hacer unas pruebas de alcance y además también un pequeño análisis. Así que os dejo con el vídeo. He dejado a mi compañero en aquella edificación que se ve al fondo detrás de mí. Desde esta edificación a donde yo me encuentro hay exactamente un kilómetro 350 metros porque lo he ido contando con el GPS. Quizás no sea exactamente así ya que como yo vengo caminando por la orilla de la playa pues es posible que esta distancia tenga alguna ligera variación. Pero lo que sí es seguro que hay más de un kilómetro. Entonces voy a establecer comunicación con él a ver qué tal se oye este walkie desde aquí con el ruido del mar que seguramente que estéis oyendo. Atento Bar, ¿me recibes cambio? Adelante, te recibo alto y claro. Vale, dime en una escala del 1 al 5, siendo 5 la mejor comunicación, ¿qué número me das? Pues sin decir ninguna exageración un 5 porque se te oye perfectamente sin ninguna interferencia. ¿Se oye el ruido del mar? Bueno, sí, más o menos porque yo también al estar al lado del mar también lo percibo. Vale, ¿alguna interferencia o entrecortada la comunicación? No, perfectamente. Supongo que tú me oyes en las mismas condiciones. Sí, sí, ok. Recibido. Gracias. Pues esto es como se oye este pequeño walkie, el RB619. Como os decía al comienzo del vídeo, estamos en un entorno idílico, ya que no hay nada que pueda perturbar la comunicación a nivel técnico. Tampoco el terreno presenta grandes dificultades porque, como ya veis, es un terreno todo muy, muy plano, que no hay ni edificaciones, ni estructuras, ni ningún otro objeto que puedan ocasionar interferencias. Así que ahora vamos con un análisis más detallado de este walkie-talkie y también vamos a ver algunas de sus características técnicas. Este walkie es un walkie que, si bien lo podemos utilizar en cualquier actividad al aire libre, como habéis visto en la introducción del vídeo, está más enfocado a lo que sería la industria, a los negocios. Por ejemplo, un restaurante, unos grandes almacenes, una gran superficie, un sitio donde los empleados tengan que estar comunicados. Vemos que es muy estrecho, tan solo hace 15 milímetros de grueso. Si contamos la pinza, son unos 23 milímetros. Es decir, que en poco más de 2 centímetros tenemos nuestro walkie. También la anchura es muy poca, tan solo 53 milímetros y contando la antena, la altura se nos va a unos 13 centímetros. Es, como veis, un walkie muy ligero, muy sencillo de manejar. También, al no tener una pantalla LCD continuamente encendida, simplemente es una pantalla que, ahora veremos, se enciende mediante unos puntitos con LED, la duración de la batería es muy grande. Yo en las pruebas que he hecho he estado con él aproximadamente unos tres días de un uso moderado. No he estado continuamente en uso, sí, pero lo he tenido encendido, he hecho alguna comunicación. El tema de las baterías, esto variará un poco, como os decía, en función del uso. No es lo mismo si estamos continuamente comunicándonos que si se hace un uso esporádico. Bien, el diseño se escapa un poco a lo que estamos acostumbrados de ver en los walkies. Para encender, tiene aquí el botón de conexión, lo vamos a encender y nos aparece un mensaje de voz. Vamos a encenderlo. Nos dice que está encendido y nos aparece en la pantalla el canal, en este caso el canal número 1. Si pulsamos las flechas de arriba o abajo, vamos a cambiar el volumen. Os fijáis en los símbolos que aparecen, yo con esto ahora estoy cambiando el volumen. Si pulsamos la tecla PTT, la tecla para hablar, fijamos lo que hayamos programado. Cuando pulsamos para hablar, nos salen estas flechas que van hacia la derecha. En el modo de transmisión, es decir, cuando tenemos un mensaje entrante, estas flechas van a salir hacia la izquierda. Para cambiar de canal es muy sencillo. Pulsamos el botón del centro, que sería el botón del menú. Y una vez que nos aparece el canal, con las flechas hacia arriba o hacia abajo, lo vamos cambiando. Nos sale un mensaje en inglés. Este mensaje se puede cambiar a inglés, a chino o se puede desconectar. Pero para todo eso vamos a necesitar utilizar software. De serie, este walkie viene programado con 8 canales, del 1 al 8 en subtono analógico y del 9 al 16 con subtono digital. Los 8 canales analógicos todos tienen el mismo subtono y los 8 canales digitales todos tienen el mismo subtono. Esto sí, como os decía, se puede variar y poner el subtono que queramos en el canal que queramos con un software especial para este walkie que os dejaré un enlace en la descripción del vídeo donde lo podéis descargar. Vamos a tener que utilizar este puerto. El walkie también cuenta con una salida de audio por si le queremos poner un pinganillo. Para programar el walkie vamos a necesitar este tipo de cable que no viene incluido en el kit. Es un cable USB de programación. Tiene un USB tipo C en un extremo y el USB de programación en el otro. No hemos de confundirlo con el cable de carga. Como veis, el cable de carga también es del tipo USB, pero a diferencia de este cable, este únicamente nos va a permitir la carga. No vamos a poder programar el walkie con este cable, que este sí que viene incorporado en el kit. Para cargar el walkie simplemente enchufamos en esta parte de aquí la conexión de tipo C y el resto a cualquier toma de corriente, a un power band, a lo que tengamos más a mano. El walkie también, esto sí que lo trae, trae unas instrucciones, un librito de instrucciones que viene también en castellano. Además de este accesorio, como veis aquí en el dibujo, lo que os decía que está muy indicado este walkie para los negocios, los almacenes, un restaurante, por ejemplo, para la recepción de un hotel, cosas así. Aquí vemos que tiene un cargador de base, nos incorpora este, pero si tenemos más walkies y los queremos cargar todos a la vez, incorpora un cargador de base en el que podemos cargar simultáneamente hasta seis walkies de este tipo. O por el contrario, tenemos un cargador individual, además de diferentes clavijas para diferentes tipos de enchufe. Este, estos cargadores utilizan estas conexiones que tiene aquí el walkie para cargar. Si queremos saber el nivel de batería, basta con pulsar el botón de encendido y nos aparece el dibujo de la batería. Este dibujo, si tenemos la batería a plena carga, pues aparecerá entero, si no, en función del nivel de batería que tenga, aparecerá más o menos. Batería llena. El botón de menú, si lo mantenemos pulsado de forma prolongada, vamos a bloquear el walkie. Nos aparece este candadito y ahora tenemos el walkie bloqueado. No podemos cambiar de canal, eso sí, lo podemos usar para recibir conversaciones o emitir, pero evita que accidentalmente cambiemos el canal que tenemos programada. Si volvemos a pulsar, nos aparece el desbloqueo. Veréis que tiene varios símbolos, también tiene alarma, tiene escáner, tiene las funciones de voice control. Todo eso, para programarlo, es necesario usar, como os decía, el software que os podéis descargar gratuitamente o bien de la página de Reddivis o del enlace que os voy a poner, como os decía, en la descripción del vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo he disfrutado haciéndolo en este lugar tan bonito. Recordad que en la descripción os dejo los enlaces con más información a la página de este walkie talkie Reddivis RB619. Ya solo me queda despedirme de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Así pues, un saludo a todos, damas y caballeros.